Los servicios bilingües, entonces los viernes yo estaba free, praise God, y entonces cogíamos viernes, alabado Dios, y nos cogíamos viernes para dar los servicios bilingües, ese día porque teníamos juventud, ¿verdad? Tenemos personas que hacen inglés, praise God, aleluya, y entonces pues entonces se dedica allí, se canta, se adora, se alaba a Dios, alabado Dios, aleluya, en el lenguaje que ellos pueden entender, praise God, aleluya. Y si en virtud así por, todavía está logrando, son ya seis años, aleluya, que llevamos en ese proyecto, praise God, aleluya, mi alma te alaba, y de ese proyecto nacieron unas cuantas cosas, alabado Dios. Una de las cosas que nació fue, este, el libro, The Life of a Christian, praise God, aleluya. El Señor me dio el privilegio de poder escribirlo, alabado Dios, completamente en inglés, estoy haciendo la traducción ahora en español, así que pronto va a salir el español, y de allí nació también el website, que es este, www.baldingwoodministry.com, alabado Dios, aleluya, donde tengo comentarios, ¿verdad? Este, bosquejos, alabado Dios, aleluya, allí en este website, praise the Lord, aleluya. Y Dios es el que se mueve de una manera en especial. Muchas veces nosotros no, como que, como nos sentimos un poquito cohibidos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, aleluya, entonces el Señor como que nos quita ese temor, ese miedo, ese temor, alabado Dios, aleluya, y nos lleva a otro sitio donde jamás y nunca pensábamos que íbamos a poder, ¿verdad? Hacer, alabado Dios, aleluya. Y la gloria de Dios, alabado Dios, aleluya, porque Dios es el que siempre hace las cosas, alabado Dios. ¡Gloria Dios, santo! También, este, voy a dejar el libro con la pastora, casi siempre, este, acostumbro, aunque sea, dejar una copia del libro, y el magazine, este, súbete al arca, alabado Dios, aleluya, por nuestro concilio latinoamericano, presca, aleluya. ¡Gloria Dios! Entonces, se los dejo como pregado a la pastora de esta congregación, presa, olores, aleluya, para que ellos se deleiten, ¿verdad? Presa, olores, reciban. Saludos de nuestro, este, este, obispo, santo Román, alabado Dios, aleluya, mi alma te alaba Jehová, pertenezco, ¿verdad?, al concilio latinoamericano, por la gracia de Dios, soy una misionera del concilio latinoamericano, alabado Dios, aleluya, pero aparte de ser una, una, este, misionera del concilio latinoamericano, del concilio latinoamericano, soy una ministra ordenada, alabado Dios, aleluya, y también una capellán, presca, aleluya, así que Dios es el que se glorifica en todo, presca, aleluya, y alma te alaba Jehová. Amén, presa, Dios. Vamos a estar de pie, presca, aleluya, y alma te alaba y te alaba Jehová, aleluya, santo Jesús, poderoso Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, y adoramos Jesús, vamos a buscarle el libro de la primera de San Luisense, alabado Dios, aleluya, presa de San Luis, chapter 5, verse 19, capítulo 5, versículo 19, de primera de San Luisense, aleluya, amén, cuando lo tenga, digan amén, primero antes de San Luisense, capítulo 5, versículo 19, muy bien, amén, un versículo sencillito, alabado Dios, santo, nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, amén, no apagues, nos dice aleluya, alabado Dios, aleluya, les voy a pedir a la pastora de esta congregación, que lo lleve en oración, alabado Dios, aleluya, por este verano, por la predicación, alabado Dios, aleluya, que sea el Señor que se glorifique en esta noche, alabado Dios, aleluya, 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 gracias, que dísela, nos agradezela, ayuda a la Señora en esta noche, Padre celestial, Señor llenada de sución, en el nombre de Jesús, Padre amado, y háblanos, al Señor, a cada uno de nosotros, Padre, gracias, te damos, en el nombre de Jesús, que así te damos toda la gloria, y toda la honra, Señor, porque solamente tú te la mereces, y te damos, amén, amén, la gloria, aleluya, 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 y el tema de esta noche, praise the Lord, aleluya, mi alma te alaba, Dios, es no dejes que se te apague el fuego, aleluya, 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 aquí hay fuego, aleluya, 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 y el Señor, bueno, Señor, ese es el tema que tú me diste, por ahí vamos, praise God, aleluya, 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 gloria, aleluya, muchas veces, alabado, aleluya, nosotros los creyentes, los cristianos, aleluya, pasamos por dificultades, en nuestra vida, aleluya, many often times, we as christians, go through a hardship in life, aleluya, circumstances in life, aleluya, circunstancias, aleluya, aleluya, la vida, que muchas veces, nos ponemos a pesar, Dios mío, Señor, estoy tratando de hacer la voluntad tuya, I'm trying to do your will, my God, aleluya, pero la cosa como que no está saliendo bien, praise the Lord, aleluya, and things don't seem to come out right, praise the Lord, aleluya, mi alma llena la llena, y el Señor te dice, no dejes que se te apague el fuego, amén, aleluya, don't quench the fire, praise the Lord, aleluya, don't quench the fire, alabado Dios, aleluya, el poderoso Dios, aleluya, porque es necesario que lleguen las pruebas, it is necessary for trials and tribulations to come, alabado Dios, aleluya, mi alma llena la llena la llena, alabado Dios, es necesario que lleguen alabado Dios, aleluya, porque cuando eres pasado por el fuego, praise the Lord, aleluya, ahí es cuando se le muestra verdaderamente boquillado, oh oh, 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 when you go through the fire, praise the Lord, aleluya, that's when you really see what you are made of, praise the Lord, aleluya, mi alma llena la llena la llena, poderoso Dios, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, aquelos siervos que verdaderamente buscan de Dios, son aquellos siervos que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de las situaciones, y las adversidades que vengan, se mantienen firmes, se mantienen bien, aleluya, sirviéndole al Señor porque saben donde están parados, aleluya, 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 los aleluya, praise the Lord, aleluya, mi alma te alaba, and I'm giving you an excuse to me, because I don't have the tendency of going English and Spanish, you know, aleluya, aleluya, but those, aleluya, servants of God, aleluya, that praise the Lord, aleluya, often go through trials and tribulations, aleluya, those that, aleluya, in the midst of trials, aleluya, adversity, praise God, aleluya, mi alma que alaba, Jehová, those are the ones, aleluya, that trust in the Lord, stand firm, aleluya, in the will of God, know, aleluya, how God moves in your life, aleluya, 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 el tema de hoy, como dije anteriormente, no deje que se tapaje el fondo, aleluya, praise God, aleluya, you see, I may be happy and dandy today, aleluya, but tomorrow, I don't know what trials and tribulations I'm going to be going through, aleluya, aleluya, yo puedo estar contenta, feliz, aleluya, en el día de hoy, pero mañana, yo no sé que yo, voy a pasar, alabado Dios, aleluya, y no sé por qué circunstancia voy a pasar, alabado Dios, aleluya, así que no puedes dejar que el fuego, ¿verdad?, se te apague, aleluya, aleluya, me amas y alabas Dios, porque después de una vigilia gloriosa, alabado Dios, aleluya, ustedes se ven que el enemigo está por allí, el que con las manos cruzadas, no, aleluya, alabas, y se fue ahí y fui yo a ti, aleluya, espérate, deja que salga, alabado Dios, aleluya, les voy a robar el gozo, aleluya, alabado Dios, aleluya, les voy a presentar un problema, alabado Dios, aleluya, les va a pasar una circunstancia, alabado Dios, aleluya, algo va a pasar, aleluya, mi alma te alaba, Dios, poderoso Dios, pero nos dice la palabra del Señor, aleluya, aleluya, alabado Dios, aleluya, Señor, que nosotros, aleluya, somos fuertes en Cristo Jesús, aleluya, aleluya, el alma te alaba, Dios, poderoso Dios, aleluya, y la débil, fuerte soy, aleluya, 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 mi alma te alaba, let the weak say I am strong, aleluya, praise the Lord, aleluya, porque verá el poder de Dios se perfecciona en qué, en tu debilidad, aleluya, in your weakness, the power of God is perfected, praise the Lord, aleluya, mi alma te alaba y te glorifica Señor, poderoso Dios, aleluya, en este versículo, alabado Dios, en este capítulo de 5, alabado Dios, en la primera de Salud y Cense, hay una serie de cosas que están aconteciendo, y es un consejo que se le da a cada creyente, praise the Lord, el desánimo va a llegar, cuando you like it or not, aleluya, cuando you like it or not, aleluya, mi alma te alaba, Dios, es que va a llegar, alabado Dios, aleluya, en un determinado tiempo en tu vida, va a tocar la puerta de tu corazón, el desánimo, el cansancio, la pereza, oh, aleluya, va a llegar, alabado Dios, aleluya, pero depende de aquí, que es lo que tú haces, cuando llegas el momento, aleluya, santo, aleluya, cuando tú estás, en tu puerta, praise the Lord, aleluya, y te dice, ¿qué vas a hacer con eso? praise the Lord, aleluya, ¿qué vas a poner en tu bolsa? praise the Lord, aleluya, mi alma te alaba, Dios, poderoso Dios, aleluya, o tú vas a decir, no señor, vino el desánimo, aleluya, pero sabe qué, mi barca, aleluya, está escrito en esa barca, alabado Dios, aleluya, vino la angustia, vino el dolor, alabado Dios, aleluya, pero yo sé en quién no confío, yo confío, yo vale los ejércitos, alabado Dios, aleluya, mis raíces están, alabado Dios, aleluya, fundadas, sólidas, alabado Dios, aleluya, en Cristo Jesús, aleluya, y aunque vengan los vientos, aleluya, jure que me amas, aleluya, aunque venga la tempestad, aunque venga el momento difícil, aleluya, yo sé en quién me he confiado, aleluya, no seré removida, aleluya, poderoso Dios, aleluya, no voy a estar temblando, aleluya, no voy a estar de nada, alabado Dios, aleluya, como si nada, aleluya, cuando le sirva un Dios grande y poderoso, aleluya, 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 alabado Dios, poderoso Dios, aleluya, gracias, hay una serie de cosas que nos dice aquí, virtudes cristianas, y todas estas cosas que están aquí, son consejos, ustedes cuando lleguen a su casa, lo pueden leer, son consejos para el creyente, aleluya, porque lo que nos está diciendo es, cuando te dice aquí, no apagues el fuego, es porque eventualmente va a llegar el momento que se te va a querer pagar, aleluya, aleluya, y lo que me está diciendo ahí es, no lo dejes pagar, no lo apagues, aleluya, mi alma te hará llevar, eso es el tiempo, aleluya, cuando te lo pido, down, praise a los aleluya, mi alma te hará llevar, porque el servir del Señor, es un privilegio grande, alabado Dios, y es este motivo de goz y alegría, de la vida, alabado Dios, pero también, alabado Dios, aleluya, tenemos que ser realistas, alabado Dios que hay, se pasa por dificultades, porque recuerden, se nos enamoraron aquí, I'm just passing through here, this is not my house, this is not my home, alabado Dios, aleluya, este es mi casa, alabado Dios, aleluya, este es mi hogar, alabado Dios, aleluya, yo solamente estamos pasando por aquí, por un periodo de tiempo, temporariamente, así que no me puedo poner cómodo, aleluya, ni puedo tener comfort zone mí, alabado Dios, aleluya, en la zona de confort, donde me siento tranquilita, y confortable, alabado Dios, aleluya, no me puedo acomodar, este estilo de vida, aleluya, este mundo, alabado Dios, aleluya, porque mi morada no es aquí, mi morada en el cielo, alabado Dios, aleluya, 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 y para llegar al cielo, aleluya, hay una serie de reglas, aleluya, 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 y todos tenemos que necesitar esa regla, aleluya, y todos tenemos que necesitar esa regla, aleluya, aleluya, which is the word of God, aleluya, 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 para poder llegar, alabado Dios, aleluya, a estar allá con el Señor, tú sabes lo que es, contemplar el Señor, cara a cara, aleluya, santo, face to face, aleluya, no longer like this, Lord praying over here, and the Lord's over, no, 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 face to face, aleluya, alabado Dios, aleluya, cara a cara, alabado Dios, aleluya, mi alma te alaba, Dios, así estaremos, aleluya, viendo al Señor, cara a cara, santo, alabado Dios, aleluya, bonita experiencia, praise to God, aleluya, mi alma te alaba, Dios, alabado Dios, aleluya, en el versículo capítulo 4, aleluya, santo, versículo 30, Ephesians chapter 4, verse 30, nos dice, y no confristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual está sellado para el día de la redención, praise God, aleluya, en inglés, en ring not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption, alabado Dios, aleluya, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Señor puso ese B, esa estampa, tú eres mío, aleluya, your man, property, praise to God, aleluya, eres propiedad de Cristo, alabado Dios, aleluya, mi alma te alaba, Jehová, gloria a Dios, es decir, que todas las cuentas corren por el Señor, alabado, si hay que arreglar algo, alabado Dios, aleluya, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Señor para sanarte, alabado Dios, aleluya, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, si está pasando por alguna dificultad, alabado Dios, aquí todo lo que tiene que hacer es clamar a Dios, alabado Dios, aleluya, y ahí está el Señor para socorrarte, para ayudarte, para levantarte, para restaurarte, para santificarte, para purificarte, alabado Dios, aleluya, ahí está el Señor, alabado Dios, aleluya, para ayudarte a través de todo el proceso, aleluya, gloria a Dios, alabado Dios, aleluya, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, hemos sido sellados, pero ese sello, es para el día de la, que somos propiedad de Cristo, pero es para el día de la redención, gloria a Dios, santo, aleluya, rey, somos aleluyos, cuando nosotros mandamos, este, las cartas al correo, aleluya, ok, aleluya, si, este, en la estampilla está media borrosa, te la devuelve, aleluya, te la devuelve porque no sirve, alabado Dios, aleluya, mi alma te alaba, Dios, y yo comparo eso, verdad, con aquellos creyentes, que estaban firmes, y ahora están tambaleando, aleluya, alabado Dios, aleluya, prezca, aleluya, mi alma te alaba, mi alma te alaba, como que tienen el sello, un poquito borroso, aleluya, alabado Dios, aleluya, mi alma te alaba, aleluya, pero para uno irse con el Señor, tiene que tener ese sello vigente, eso tiene que estar claro, eso no puede estar borroso, alabado Dios, ni puedo vivir de las experiencias pasadas, alabado Dios, aleluya, sino de lo que Dios está haciendo ahora en mi vida, aleluya, alabado Dios, aleluya, mi alma te alaba, así que esa estampa del Espíritu Santo, tiene que estar ahí vigente, tiene que estar ahí clara, visible, alabado Dios, aleluya, que el mundo sepa, alabado Dios, aleluya, que verdaderamente representamos a Cristo aquí en la tierra, alabado Dios, aleluya, como siervos y siervas de Dios, alabado Dios, aleluya, que el mundo sepa, alabado Dios, aleluya, que en Cristo hay esperanza, alabado Dios, aleluya, que el mundo sepa, aleluya, que este estilo de vida, aleluya, es completamente diferente a lo que hacíamos con todo el mundo, aleluya, alabado Dios, aleluya, que podemos identificar, con nuestro testimonio, con nuestro hablar, con nuestro vestir, alabado Dios, aleluya, de la manera de hacer, aleluya, al mundo, de la que le servimos, un Cristo de poder, un Cristo que transforma, alabado Dios, aleluya, que no podamos ser capaz de testar, para ir a la tierra, aleluya, mi alma te alaba, que servimos, a la manera de Dios, aleluya, aleluya, poderoso Dios, aleluya, mi alma te alaba, aleluya, yo estoy buscando personas así, de una sola talla, aleluya, aleluya, mi alma te alaba, gloria a Dios, aleluya, aleluya, yo antes cocía mucho, alabado Dios, aleluya, mi alma te alaba, Dios, de una sola talla, una sola talla, que tú le buscas costura, y no, 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 aleluya, aleluya, una sola talla, alabado Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, Dios está buscando personas que verdaderamente se pongan en la brecha, people that will be right there, aleluya, in the front line, aleluya, people that will be right there, in the middle, interceding, praise the Lord, aleluya, intercediendo allí, en medio, intercediendo, alabado Dios, aleluya, como se estaba haciendo aquí esta noche, aleluya, 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 Cristo está buscando personas que de tarea vinte, alabado Dios, aleluya, profese lo que son, aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba, amo creciendo, aleluya, a mi guapa que presiona, a mi guapa que presiona, gloria a Dios, gracias a tu miami attiación, 127, aleluya, alabado Dios, aleluya, soy cristiano, aleluya, cristiano, aleluya, yo hablo como cristiana, camino como cristiana, visto como cristiana, canto como cristiana, pero eso no me garantiza a mi que de mi miedo, aleluya, aleluya, me garantiza a mi que es cristiana, es un corazón limpio, puro un corazón conforme a Dios, alabado Dios aleluya, que antes se alaba Jehová porque de la apariencia de afuera cuantas personas hay que aparentar una cosa y son otra, aleluya pero es que delante de mi Cristo, aleluya no puedo esconder nada aleluya, alabado Dios aleluya, porque tiene esos ojos penetrantes que solamente una mirada ay santo Dios, aleluya revela todo de esta vida no tenemos que decirle nada es que solamente mira y revela todo lo que hay dentro de nosotros escudriña, alabado Dios, aleluya esos ojos, escudriña, aleluya hasta lo profundo que hay en nosotros gracias a Dios, aleluya este es el Cristo Santo, alabado Dios aleluya, que nosotros es el mismo gracias a Dios, aleluya, y Dios está buscando personas que sean así gracias a Dios alabado Dios, aleluya cuando veníamos en el carro, veníamos hablando de Elías, gracias a Dios, aleluya porque yo estaba diciendo, bueno este, el hermano se llama guía el que estaba guiando aleluya, y estábamos pensando ¿verdad? alabado Dios, aleluya y yo dije, ¿tú sabes qué? yo estaba leyendo esa historia esta mañana alabado Dios, aleluya y estaba leyendo la parte alabado Dios, aleluya en segunda de Reyes, capítulo 2 capítulo 1, versículo 3 alabado Dios, aleluya muchas veces alabado Dios, el Señor nos va a decir a nosotros que hagamos algo y nosotros en obediencia a Dios lo vamos a hacer alabado Dios, aleluya y aquí tenemos el Cielo de Dios que Dios les habla aleluya el Rey Ocosías aleluya había caído ¿verdad? enfermo alabado Dios, aleluya y en vez de consultar a los siervos de Dios se fue a consultar a otro lado alabado Dios, aleluya mi alma te alaba Jehová poderoso Dios, aleluya ¿y qué es lo que dice Jehová? Jehová sabe lo que está aconteciendo aleluya que aunque el Rey Ocosías se fue y llamó a sus siervos a escondido ¿verdad? que les lo sepan reíselo, aleluya mi alma te adora Señor allá se fue y nos llamó para que buscaran otra persona aleluya para que le dijeran alabado Dios, aleluya mi alma te alaba Jehová si se iba a levantar de esa o no alabado Dios pero nuestro Dios está donde quiera aleluya no hay nada que se escape amén nada lo toma por sorpresa alabado Dios, aleluya el alma te alaba y Dios habla a Elías y le dice en el versículo 3 entonces el ángel de Jehová habló a Elías divista diciendo levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y le dirá no hay Dios en Israel que vosotros vayáis a consultar a Mansebú Dios de Croc alabado Dios, aleluya ellos hicieron eso a escondida pero es que nada se escapa de ser Dios aleluya y Dios lo que hace es que ve aleluya manda el ángel aleluya mis almas te alaba donde Elías aleluya para que Elías vaya a revelarle a ellos lo que ellos están escondiendo alabado Dios aleluya mi alma te alaba Dios lo que ellos están haciendo a escondida alabado Dios aleluya tú sabes que el Cielo de Dios se buscó un problema por eso alabado Dios aleluya por decir la verdad por decir lo que Dios le había dicho a él que dijera santo aleluya tú sabes que los profetas no son muy este muy populares muchas veces aleluya aleluya porque verdad escondé que decir la verdad y mucha gente no le gusta verdad pero el profeta no 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 me siento por allá aleluya porque te vas a descubrir tus otras cositas ahí ya te sabes reízo los aleluya mi alma te alaba Jehová pero este Cielo de Dios aleluya habló conforme Dios le había dado la palabra alabado Dios aleluya aleluya alabado Dios aleluya Señor y por eso se buscó un tremendo problema aleluya 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 mi alma te alaba Jehová nos dice en el versículo alabado Dios nueve para hacer el trayecto un poquito más rápido alabado Dios una lectura más rápido y envió luego a él un capitán de 50 con sus 50 el cual subió a él y era aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y le dijo como varón de Dios el rey ha dicho que descienda gloria y como Elías sabía en quien él confiaba y Elías sabía quien era él como creyentes nosotros estamos llamados a saber quienes son lamentablemente muchas veces vemos creyentes que no saben ni quiénes son aleluya no cuando tú sabes quién tú eres tú no dudas de las palabras de Dios porque tú tienes el respaldo de Dios alabado Dios aleluya tú dices la palabra alabado Dios aleluya y se busca ¿verdad? tiene ese problema alabado Dios por decir eso aleluya y él le responde en el versículo 10 y Elías respondió y dijo al capitán de 50 de 50 hombres ok alabado Dios aleluya si yo soy varón de Dios descienda fuego del cielo ay santo alabado Dios aleluya y consúmate con tus 50 y desvió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50 alabado Dios aleluya mi alma eso es lo que hace un deidad de los cielos de Dios ¿sabe qué? que no cambia la respuesta aleluya aleluya para acomodarse a la canaria el mensaje hay que darlo este como te lo dio el Señor no trae el sweet exactamente no trata de cruzarlo con azúcar alabado Dios artificial alabado Dios aleluya o ponelo de una manera aleluya para que no el mensaje que te dio Dios este es alabado Dios aleluya y ha integrado alabado Dios aleluya posiblemente ¿verdad? si hubiera sido herida otra persona posiblemente se hubiera desanimado aleluya posiblemente pero que en este momento viene gente con 50 espera tu momento voy a cambiar la historia voy a cantar a cambiar la respuesta alabado Dios aleluya posiblemente alabado Dios aleluya mi alma te alaba ¿verdad? hubiera sido hubiera pensado no, 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 no yo no quiero problemas con nadie me quedo tranquilo por aquí Señor no puede decir nada alabado Dios aleluya como muchas veces hay personas que hacen que porque piensan que el Señor o sea la persona se va a enojar con ellos no se atreven decir alabado Dios aleluya mi alma te alaba Jehová poderoso Dios aleluya Señor pero Elías sabía al Dios que él le servía aleluya alabado Dios aleluya mi alma te alaba Jehová poderoso Dios aleluya el tema de hoy es no dejes que se te apague el fuego santo alabado Dios aleluya mi alma te alaba y te glorifica Señor y que fue lo que hizo aleluya que descendió fuego y consumió a él y a sus 50 aleluya alabado Dios aleluya mi alma te alaba yo me acuerdo que salve Dios mío porque entonces este rey alabado Dios hubiera sido inteligente alabado Dios aleluya hubiera cambiado las formas pero no vuelve y manda otro más gloria a Dios no aprendió la lección la primera vez vendió 50 hombres y ahora manda otro más con 50 otra vez alabado Dios aleluya y alma te alaba y que pasa dice exactamente lo mismo praise aleluya y que pasó vino y lo consumió a él y a sus 50 también aleluya alabado Dios aleluya ese es mi Dios poderoso aleluya después llega donde otro viene otro y vuelve a mandar a otra persona aleluya aleluya pero esto fue un poquito más misericordioso este fue más inteligente aleluya alabado Dios aleluya porque este le contestó completamente diferente a los otros dos alabado Dios ya habían perdido 100 hombres alabado Dios aleluya mi alma te alaba y te glorifica señor y este vino con Dios y le contestó completamente diferente en el versículo 13 dice y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 hinchose de rodillas y que diga en goce de rodillas aleluya mi alma te alaba delante de Lía y rogó le diciendo varón de Dios ruego que que sea de valor delante de tus ojos mi vida santo posiciones han cambiado porque hubo un reconocimiento este hombre tuvo que reconocer que él que estaba con el día era Dios aleluya alabado Dios aleluya aleluya posiblemente no digan muchas cosas con sus labios posiblemente no estarán en muchos sitios alabado Dios posiblemente no serán muy popular alabado Dios aleluya pero aleluya la gente sabe quien es de Dios y quien no es de Dios aleluya los vecinos saben por lo que tú le sirves a Dios y por lo que tú no le sirves a Dios aleluya alabado Dios aleluya el vecindario completo alabado Dios aleluya sabe cuando tú verdaderamente eres un siervo una sierva de Dios o cuando tú estás jugando aleluya alabado Dios aleluya y lo que pasó aquí fue que ese hombre reconoció aleluya se arrodilló y en otras palabras del misericordia de mí aleluya de mi vida alabado Dios aleluya y de estos 50 hombres aleluya y que fue lo que Jehová el ángel de Jehová le contestó alabado Dios aleluya en el versículo 15 entonces el ángel de Jehová dijo a Lías desciende con él en otras palabras ahora sí te puedes ir con él aleluya ahora te puedes ir con él aleluya no vayas no hayas de en medio y él se levantó y descendió con él al rey y ahora fueron donde el rey alabado Dios el mensaje no fue cambiado alabado Dios aleluya posiblemente el rey que es intimidarlo porque mandar 50 hombres contra una persona nada más es cualquiera se pone nervioso cualquiera tiembla vamos a hacer de ahí está alabado Dios aleluya posiblemente el rey lo dice porque esas intenciones espérate un momento vamos a mandar 50 hombres a lo mejor cambia el mensaje porque a lo mejor se pone nervioso a lo mejor se pone a dudar a lo mejor en vez de decir eso lo que hace que nos bendice lo que sea alabado Dios aleluya pero ¿sabe qué? Cristo es proud él se mantuvo en su sus pies firmes él no se titubeó él no se movió no, no, no esto es alabado Dios aleluya se quedó aquí firme porque sabía en quién él había confiado al santo alabado Dios aleluya mi alma ¡Gloria! así alabado Dios aleluya son aquellos hombres que verdaderamente aquellos profetas de Dios aleluya son personas que cuando hablan se cumplen aleluya aleluya es más you can write it down write it to God aleluya escríbelo alabado Dios aleluya cuando viene un profeta aleluya es un profeta de Dios aleluya porque hay profetas que no son de Dios pero cuando es un profeta de Dios alabado Dios aleluya escríbelo alabado Dios aleluya porque va a acontecer aleluya porque antes de ese profeta no hay que el mensaje aquí ya él ha consultado con Jehová aleluya y cuando un profeta con aleluya consulta con Jehová Jehová le responde alabado Dios aleluya y le dice que diga esto o aquello alabado Dios aleluya mi alma te alaba Jehová y ese profeta aleluya dice lo que Jehová ha dicho me dice quítale